Pichoncito de golondrina Le encuentra sabor al pan Yo espero que Bueno, le está dando duro Le encontré el sabor En lo que aparecen los gusanitos Vamos a comer el pan A pan y agua ¡Ay, sí! ¡Jajaja! Le cogió el truquito Me siento madre Ella mismo me dice ¡Mamá! ¡Mamá! Me salió el amor materno Cayó ayer Enfrente de la casa Y suerte que no había animales Perro por ahí caminando Si no Hoy Ni me hubiese enterado Que existía Esa golondrina ahí Esperando a que yo la alimente Me di de cuenta Cuando me la puse en los brazos Que me estaba picando La piel Y yo ¡Mmm! Está como que quiere comer algo La puse ahí Encima del pancito Y mira Que aprendió Eso se come ¡Jajaja! ¡Jaja! Ya, ya, ya Estoy con mamá ¡Jajaja! ¡Jajaja! Gracias.